La nómina es el recibo que la empresa tiene que proporcionar mensualmente al trabajador en el que se detallan las diferentes cantidades que forman el salario. Además, se señalan las deducciones que se realizan sobre el salario, siendo principalmente las cuotas a la seguridad social y las retenciones a cuenta del IRPF. En la parte superior del documento se aportan datos informativos básicos del trabajador y de la empresa. Del lado del empresario es importante saber lo que es el código de cotización a la seguridad social, al igual que el número de afiliación si hablamos del trabajador. El grupo de cotización se establece en función de la categoría profesional, estando ambos conceptos directamente relacionados con el salario que el trabajador va a recibir. Todos estos conceptos se explican en el documento publicado en el apartado de en letra grande relativo a las nóminas. Allí encontramos la explicación de una nómina normal, de la que nos entregan el mes que nos ingresan la paga extraordinaria o incluso el recibo que nos correspondería en el caso de esta rebaja. Dentro de las percepciones salariales se distinguen el salario base, diversos complementos salariales, por antigüedad, de distancia, de actividad y las horas extraordinarias, entre otros conceptos. El que aparezcan unos u otros dependerá de la situación concreta de cada trabajador. El elemento que recibe una mayor importancia es el salario base, por ser el montante principal. Las percepciones no salariales no se consideran parte del salario y por este motivo no se cotiza por ellas. En este grupo se incluyen indemnizaciones y prestaciones a la seguridad social, como ocurre, por ejemplo, en el caso de las bajas. En el cuadro de las deducciones se distingue un primer grupo dedicado a las aportaciones que el trabajador hace a la seguridad social. En él se concretan los porcentajes y cuantías aportadas por cada uno de los conceptos. Además, el salario del trabajador también se le descuenta en conceptos como el IRPF o el valor de los productos recibidos en especie, llegando así al líquido total a Percibis. Si comparamos la nómina ordinaria, la extraordinaria y la de una baja por enfermedad común de un mismo trabajador, los conceptos que van a aparecer en el documento son prácticamente los mismos. Teniendo en cuenta como base los conceptos que se incluyen en la ordinaria, la nómina extraordinaria va a diferenciarse en que dentro de las percepciones salariales, y más concretamente en el cuadro de las gratificaciones extraordinarias, va a aparecer la cuentilla que recibe como paga extraordinaria. Los trabajadores por cuenta ajena tienen derecho al mínimo de dos, que pueden percibir también de forma prorrateada, y la cantidad a cobrar se regula en el convenio colectivo. En el caso de haber caído de baja, las diferencias de esta nómina con la nómina ordinaria son mayores. Se incluye una cifra en prestaciones o indemnizaciones de la seguridad social dentro de las percepciones no salariales, que es lo que cobra por los días que no trabaja. Además, aunque los recuadros ocupados sean los mismos, las cantidades van a ser inferiores, puesto que únicamente se va a cobrar el porcentaje correspondiente a los días que se ha acudido al puesto de trabajo.